Saludos, amigas y amigos, vamos hoy brevemente a hablar un poco sobre la lesión 183 que lleva por título Invoco el nombre de Dios y el mío propio Invoco el nombre de Dios y el mío propio El nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo Invocar su nombre es invocar el tuyo El nombre de Dios no puede ser expresado en formas mundanas Invocamos por lo tanto a Dios desde el corazón Desde lo que define la divinidad Que no la define En el mundo se definen las cosas En la divinidad las cosas simplemente son Son expresión de la unidad De la bondad Que es la conciencia de unidad De la belleza, de la integridad, de la plenitud De aquello que se acepta En su incondicionalidad Y por lo tanto no precisa de Improvisar Una integridad En base a elementos que 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 juegan el papel de De complementarios Es lo que se da en el mundo Es lo que se da en un mundo sin Dios Nuestros deseos apuntan a elementos Con los cuales pretendemos Construir un personaje íntegro Que se mantiene de por sí Y sin embargo En todos y cada uno de esos deseos Subyace el deseo De que no sean satisfechos Porque aquello que desea No es real El personaje desde el cual Creemos desear No es algo Verdadero Por lo tanto Desde esos deseos A través de esos deseos Estamos clamando Por la muerte Por lo tanto Como nos podemos sorprender De que La vida eterna Nos parezca Algo ilusorio Cuando Desde esos deseos Estamos Reverenciando Al Dios De la muerte Y clamando Por su Cumplimiento Por el cumplimiento De esa ley La ley De la muerte Con respecto A la cual La propia muerte Paradójicamente Está exenta En un mundo sin Dios La muerte Es lo único Que no muere Por eso Inconscientemente Rendimos Pleitesía A la muerte Muchos Lo llaman Tiempo En el mundo Manda Manda el tiempo Que decían por ahí Y el tiempo Que es Que es la relatividad Del tiempo El tiempo Es algo vivo El tiempo Es algo que tiene Voluntad El tiempo Es una manera De llamar A la muerte De llamar A ese Dios Al cual Reverenciamos Cuando no nos Reconocemos En la vida Eterna En esa ilusión De creernos Un pedazo De carne Que empieza Y que termina Un trozo De tiempo Que nace Y que muere Desde esa ilusión Concebimos Una falsa idea De la eternidad Pensamos que La vida eterna Es algo Que nos puede Aguardar Tras abandonar Este mundo Pero que nos puede Aguardar Dentro de la ilusión Del tiempo Dentro de aquello Que no es más Que una manera De llamar A la muerte Por lo tanto Tenemos expectativas De vida eterna Y seguimos Reverenciando Idolatrando Al Dios De muerte No estamos Reconociendo En nosotros Al Dios De vida eterna Con lo cual Es lo que siempre Decimos Un Dios Ajeno a ti Una eternidad Que en ti No te reconoces Una integridad Una plenitud Una belleza Una bondad Una unidad Que no lo ves Como algo tuyo Que determina Todas tus emociones Tus pensamientos Tus relaciones Esa Esa realidad Da igual Que creas O no creas En ella Por eso Da igual Que seas ateo O que seas creyente Dios no es una creencia Dios es la verdad De tu vida Tu vida es verdad En Dios Por lo tanto Si Dios es una creencia Da igual Que la tengas O que no la tengas O que tengas La que aparentemente Es la contraria Estás venerando Al Dios De la muerte Y estás permitiendo Que ese Dios Sea el que Determine Tus emociones Tus pensamientos Tus relaciones Tu realidad cotidiana Bueno pues hoy Se nos anima A invocar Al nombre de Dios In Invocar Invocar Es llamar Desde adentro Desde el interior Desde donde está Dios Dios está En ti En ti está El reino de Dios Invocar No es Evocar Evocar Alude a algo Externo A algo ajeno Evocar el pasado Aquellos que evocan El pasado Están retenidos Por él Se sienten Víctimas Piensan que algo Que si algo Hubiera acontecido De un modo Distinto En ese Pasado Su realidad Sería ahora Más grata Lo vemos que incluso Hay Maestros espirituales Que sin ningún tipo De rubor Repiten una y otra vez Esto Si cuando yo fuera niño Me hubieran enseñado Me hubieran ayudado Me hubieran guiado Siempre son los demás Los que tienen que Darnos algo A nosotros Pero la única realidad Es que nosotros Estamos aquí Y ahora Y que nosotros Podemos compartir Aquí y ahora La conciencia De vida eterna Aquello a lo cual Estamos despertando Y que ese Ese culpabilizar A un elemento Del pasado De De la supuesta Limitación Que interpretamos En nosotros Aquí y ahora No es más que un deseo Inconsciente De seguir Limitándonos Tu vida está En la eternidad La eternidad Es aquí Y ahora Aquí está La plenitud Aquí está La integridad Aquí está La belleza Absoluta De la vida Aquí se manifiesta El milagro Inefable De la existencia Aquí somos receptores De la herencia divina Aquí y ahora No hay nada En el pasado El pasado Es una ilusión En el pasado Hemos recibido Los aprendizajes Que nos permiten Comunicarnos Compartir Y esos son Los aprendizajes Que amorosamente Ponemos en disposición De los bebés Que vienen Que vienen al mundo Para que ellos Aprendan A compartir Esa sabiduría Que ya está En ellos Porque Dios Ha compartido La suya Con toda la creación Porque Dios Está en toda la creación Dios está En todos tus hermanos Y en la misma medida Está en un anciano Que están En un bebé Que viene Al mundo Bueno pues Como comentaba Invocar Es llamar Desde adentro Reconocer En nosotros Nuestro nombre El nombre De Dios Ese nombre Que no puede ser Pronunciado Por palabras Del mundo Ese verbo Como se nos habla En la Biblia Que fue Que fue En el principio Ese verbo Que es un verbo Porque lo conjugamos Y como lo conjugamos Porque pues Con la actividad Con la relación Con el compartir De esa manera Conjugamos La divinidad Que está en nosotros Con jugar Que tiene que ver Lógicamente Como vemos En su Evidente Etimología En jugar Por eso La vida Verdaderamente Es alegría Y alegría Pues es sinónimo De gracia De la gracia De Dios Que En la cual Somos creados Todo es muy sencillo Todo es muy simple No son enseñanzas Ni estas Ni otras afines Que sean Exclusivas Para personas Muy intelectuales Al contrario Muchas veces Esas personas Son las que tienen Más problemas Porque necesitan Intelectualizarlo Todo Y lo que hacen Como nos hemos Identificado Con un pensamiento Verbal Lo que hacemos Inconscientemente Es limitarnos A través de ese Pensar verbal En lugar de tener fe En ese pensamiento De Dios Que está Íntegro Pleno E inaccesible A través de la Comprensión De una mente Aprendida Limitada Y condicionada Como es la mente Del ego Como es la mente Que no es nuestra Verdaderamente Nuestra mente Incondicional Esa mente Que no se justifica Que no se Envuelve Entre ilusiones Una mente Íntegra Que comparte Que comparte La conciencia De unidad De manera natural Bueno pues Se nos decía Que el nombre De Dios Es sagrado Un padre Le da su nombre A su hijo Un padre Le da su nombre A su hijo Y de este modo Identifica a su hijo Con él Sus hermanos Comparten su nombre Dios es ese padre Que nos concede Que comparten Que comparte Su nombre Con todos nosotros Todos somos hermanos Todos somos hermanas Esto no es Sensiblería No es sentimentalismo Eso es la idea Que Jesús De Nazaret Promulgaba Para que tuviéramos Conciencia De que todos Somos una Gran familia En el mundo Somos padres Y somos madres De criaturas Que nacen Que dan a luz A este mundo Pero eso No es Eso es solamente Un rol Circunstancial Como el barrendero Que va a barrer Las calles Su naturaleza No es La de barrendero Eso es su profesión Eso es un rol Circunstancial Que interpreta El abogado El ingeniero El médico Interpretan Determinados Roles En el mundo Pues nosotros Interpretamos Si nos toca El rol de madre El rol de padre Pero verdaderamente Todos somos hijos En espíritu De un único padre Por eso Todos somos hermanos Y hermanas Y esta es la conciencia Que permite Que Que el amor Se ha reconocido En todas partes Se ha promulgado En todas partes Se ha manifestado En todas partes No en unos hogares Segregados En los cuales Queremos proteger Al amor Como si fuera Algo pequeño Diminuto Vulnerable Frágil Pensamos que la vida Es un valle de lágrimas Donde hay dolor Donde hay injusticia Donde hay crueldad Y por eso Nos construimos Esos hogares Segregados En los cuales Queremos proteger Esa fragilidad De un amor Que no es el verdadero Porque el amor No tiene fronteras El amor No tiene fronteras El amor No se oculta Tras puertas En las cuales Ponemos cerraduras Y llaves Para que no vengan Los ladrones A robarnos Nuestro bienestar Eso lo erige El miedo Las fronteras De los países Las fronteras De los hogares Han sido erigidas Por el miedo No significa Que tengamos Que deshacerla De manera temeraria Sería darles El mismo crédito Significa Que tengamos Conciencia De que el amor No se oculta Tras Tras hogares Segregados Que el amor No se oculta Tras banderas Tras himnos Tras fronteras Ahí es donde Depositamos Ahí es donde Depositamos Nuestra fe Cuando la hemos perdido Depositamos la fe En los ídolos del mundo Cuando hemos perdido La fe Que nos Que nos lleva A la conciencia De unidad Que nos lleva A reconocer El nombre de Dios Sagrado Al cual invocamos Porque es nuestro Verdadero nombre El nombre de tu padre El nombre de tu padre Te recuerda Quien eres Incluso en un mundo Que no lo sabe Incluso cuando Tú mismo No lo has recordado Invoca El nombre De Dios Invoca Invoca Llama En ti La verdad Que eternamente Te da vida No seas tu propio Maestro Porque ser El propio maestro Es permitir Que el personaje Que Nos representa O que creemos Que lo hace O que lo hace En la medida En la que Hemos determinado Que lo haga Que distorsiona Que distorsiona Lo que Lo que Lo que Lo que somos Y el pobre Hace lo que puede ¿No? El personaje Mundano Que nos representa Hace lo que puede No podemos Por lo tanto Delegar En él En nosotros Hay alguien Que sí Sabe El Cristo En nosotros Es quien Debe aprender Los aprendizajes Del mundo No son nada Son como Las lenguas Del mundo Puede haber Cientos Puede haber Miles Da igual Cuantas Hayas Todas ellas Pasarán No es que haya Que despreciarla Pero las aprendemos ¿No? Las aprendemos Para comunicarnos Para comunicar Lo que es verdad En nosotros Para compartir Lo que es íntegro Lo que es pleno Para compartir El amor Porque eso Es la vida La vida Es compartir El amor Esa es la voluntad De Dios Por eso Dios Crea la vida Para que el amor Se relacione Con el amor Por eso La relación Es algo Con natural Con la vida Donde no hay relación No hay vida Relacionarse Es practicar Practicar Es algo Que permanentemente Haces Permanentemente Estás practicando Lo que eres Permanentemente Estás Manifestando Tu voluntad De ser Lo que eres Da igual Da igual Las vueltas Que demos En los laberintos De las ilusiones En todos nuestros deseos En todos nuestros anhelos En todas nuestras ambiciones Da igual Que seamos ateos Creyentes Da igual Que seamos de tal o cual Religión En todo Lo que hacemos No hacemos más Que practicar 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 Y expresar voluntad De ser lo que somos Lo reconozcamos o no Siempre estamos practicando La vida es practicar Y no hay ninguna razón Para que Para que dejemos de hacerlo Cuando el aprendizaje termina Pues lógicamente La práctica También concluye Pero no dejas de relacionarte No dejas de estar expuesto A nuevas revelaciones A nuevos descubrimientos Y así siempre Y no hay ninguna razón No hay ninguna razón Para que Para que no lo sea ¿Cómo puede darse Eternamente La relación? Porque siempre haya regalos Que siempre haya regalos Para compartir Es lo que permite Una relación eterna Y el que siempre haya regalos No significa que siempre haya carencia Cuando tú abrazas Con amor A la persona Que amas A tus hijos A tus cónyuges A tus amigos Cuando le das lo mejor de ti Incondicionalmente Estás afirmando Que los receptores De tu amor Son carencias Son escasez No Ellos son seres consumados Y no por ello No por ello Gozan De tus regalos Como si Como lo hace el iluso Como lo hace el iluso Transitoriamente Cuando Algunos de sus deseos Cuando algunos de sus deseos Son complacidos Son complacidos El iluso Se siente feliz Y contento Desgraciadamente Esa felicidad Y ese contento Como no son reales Como no se mantienen De por sí Tendrán el efecto contrario Cuando Cuando esa euforia Le abandone Pues en la verdad Con esa misma felicidad Con esa misma alegría Con esa misma plenitud Somos receptores De los regalos Que se nos hacen Con la diferencia De que De que esa recesión Entusiasta No No está condicionada Por nada mundano Y por lo tanto Se mantiene de por sí Las ilusiones del mundo Dan noticias De las verdades De la eternidad La diferencia Es como comentaba Que lo que es verdadero Se mantiene Incondicionalmente Y lo que es ilusorio Muestra su cara Opuesta La cara con la cual Se contrasta Se compara Se apuntala Muestra en otro momento Su cara oculta Su cara opuesta Y entonces Los sentimientos opuestos Pues aparecen ¿No? Donde teníamos alegría Pues tenemos tristeza Donde teníamos euforia Tenemos depresión Etcétera Entonces la vida eterna Es la relación eterna La relación eterna Santa Íntegra Plena Que Dios mantiene Con nosotros Reconociéndola De manera natural Se manifiesta En todas y cada una De nuestras relaciones El nombre de tu padre Te recuerda Quien eres Incluso en un mundo Que no lo sabe E incluso Cuando tú mismo No lo ha recordado Invoca el nombre De Dios Invoco el nombre De Dios Me ha cerrado un momento En la página Pero ya la tengo Aquí otra vez El nombre de tu padre Te recuerda Quien eres Incluso en un mundo Que no lo sabe E incluso Cuando tú mismo No lo has recordado Recordar Que significa Volver al corazón Volver al lugar Desde el cual Invocamos El nombre De Dios Un nombre Que no tiene Fonema Que no tiene Que no es Verbalizado Que no puede ser Oído Ni pronunciado Que aun así No puede ser oído Sin que suscite Una respuesta Ni pronunciado Sin que produzca Un eco En la mente Que te exhorta A recordar Un eco En la mente Que te exhorta A recordar Es nuestra mente Es nuestro entendimiento Natural El que nos dice Que las cosas En el mundo No parecen Funcionar De manera Eficiente No parecen Proveernos De una satisfacción Que se mantenga De por sí Cuando nos decidimos Por escuchar El silencio Dentro de nosotros Cuando Apostamos Por la paz Por la quietud Cuando ese motor Egocéntrico Que es el motor Del miedo Que es el motor De la culpa De la ambición Del deseo Ha sido Desactivado Y nos quedamos En esa noche Oscura Del alma Sabiendo Que el mundo Sabiendo Que todo Lo que nos llega A través de los sentidos No nos ofrece Nada Que se mantenga De por sí Y sabemos Que no se lo ofrece Tampoco A nada Ni a nadie Entonces ya estamos Expuestos Ya estamos expuestos Y lo hacemos Desde esa mente Incondicionada Desde ese entendimiento Que no ha sido aprendido Que no ha sido aprendido Porque es nuestro Entendimiento Natural Desde ahí Nos invitamos A nosotros mismos A acceder A un lugar Que ha sido desechado Al sentir Al corazón A la sensibilidad A la sensatez A la sensatez Fijaos Estas palabras Todas ellas Tienen Una misma raíz Sensatez Sensatez Sensibilidad Sentimiento Todas ellas Tienen Una misma Etimología Como cordura Como cordura Y corazón Y cordialidad También lo tienen Todas ellas Hablan del corazón Cordura Corazón Cordialidad Porque es en el sentir Donde podemos Reconocernos En la unidad Fijaos Que incluso En el mundo Se abandera Este tipo De expresiones ¿No? Vamos a una fiesta En una fiesta trans ¿No? De esta que van Los jóvenes ¿No? Y los que no son tan jóvenes También Y gritamos Somos un solo corazón Bailamos Todos unidos Todos Levantamos la manita ¿No? Como hacen los bailes Eso de Las fiestas de los barrios ¿No? Y nos sentimos uno ¿No? Nos sentimos unidos Y los que están enfadados De repente Se olvidan de su enfado Y bailan En unidad Y comparten ese momento De De júbilo Y después dicen Que la espiritualidad Que el amor Es algo Empalagoso ¿No? Pues en las fiestas Que se toman Se pegan por ahí Y esos bailecillos Tan tontos Eso sí que es Eso sí que son Empalagoso ¿No? Y eso lo hacen Los libertarios Los libertarios Que van ahí Bueno No cambiemos de tema Bueno Como comentaba También en el mundo Se comenta eso De que somos Un solo corazón Somos un solo sentir No nos importa ¿No? Que se nos diga Porque ya Eso da noticia De que De que no nos Identificamos Con el sentir Y por lo tanto No nos importa Compartirlos No nos importa Compartirlos Si dijéramos Somos Somos una sola mente Una sola mente Entonces ya ahí Diríamos ¿Cómo que una sola mente? Yo tengo mi mente Y tú tienes la tuya Porque pensamos Que somos una mente Que somos un pensar Permanente Por eso pensamos Que los niños No son nada Que son ignorancia total Identificamos Inocencia Con ignorancia Porque ellos No han aprendido A pensar Pero no han aprendido A pensar Como lo hacemos nosotros Con las palabras Que hemos aprendido Porque ellos Albergan en sí Un pensamiento Que nosotros Hemos olvidado Por eso nos dice Jesús Sé como estos niños No hace falta Que os olvidéis Que desechéis Que despreciéis Los aprendizajes del mundo No solamente no hace falta Sino que Tenéis que hacer uso De ellos Cuando reconozcáis Ese pensamiento De Dios Que siempre está En vosotros Y en la misma medida Está en el bebé Que nace al mundo Y está En el anciano Y en la anciana Que Que tiene ya Una edad Muy avanzada En esa misma medida Está el pensamiento De Dios Que nos da vida Entonces como os comentaba Es nuestra mente Porque nos identificamos Con ella Ya sea nuestra mente Limitada O ya sea La mente Que trasciende Esos límites Y tiene voluntad De reconocerse En su mente En su mente En su mente En su mente Integra En su mente Auténtica En la verdaderamente Es desde ahí Como os comentaba Como tomamos Desde donde tomamos La determinación De Identificarnos Con nuestro sentir Con nuestra sensatez Con nuestra sensibilidad Que son fortaleza Sensibilidad Es fortaleza Sensibilidad Es conciencia De la unidad De la vida Entonces ya vemos A los pajarillos Vemos a las hormiguitas Vemos a las florecillas A las florecillas Delicadas Y cuando lo vemos No pensamos Que son seres Muy débiles Que fácilmente Podemos destruir Porque ya no nos estamos Identificando Con la mente Destructora Del ego Que no tiene por qué Ser destructora ¿No? Pero que lo es En la medida En la que está Condicionada Por su fe En ese dios de muerte Del cual hablábamos Al principio De este vídeo Ya De manera natural No hacemos Esa identificación Ya vemos La belleza La plenitud La integridad De la vida Cuando vemos A esas Expresiones De De vida Entonces ya Se produce El milagro Las aves Ya no huyen De nosotros Ya no nos temen Esto lo podemos Practicar Todos ¿Por qué Las gaviotas No huyen Cuando pasan Las gaviotas Por ejemplo Cuando coches Ruidosos Pasan A su vera Yo eso Lo he comprobado Porque saben Que esos coches No van a hacerles daño Mientras que no estén En el camino Del mismo coche Claro Como lo saben No tienen por qué huir Pero cuando aparece Un hombre Andando Solamente cuando El hombre Las mira Ya Ellas huyen Porque ven Una amenaza Pero este hombre Puede cultivar La bondad En sí La bondad Es la conciencia De la unidad Ese bonding Que nos mantiene Unidos A todos Eternamente Y esa es la verdadera Sensibilidad Por eso Sensibilidad Es fortaleza Di su nombre Y estarás invitando A los ángeles A que rodeen El lugar En el que te encuentras A cantarte Según despliegan Sus alas A cantarte Según despliegan Sus alas Cuando invocas Su nombre Estás invocando Estás Sintonizando O mostrando Voluntad O expresando O manifestando Voluntad De hacerlo De sintonizar Con ese lugar Donde los ángeles Se comunican Donde los espíritus Elementales Donde las Energías Más sutiles Más sagradas Más santas Se comparten Eso es lo que hacemos Cuando invocamos El nombre De Dios Estamos invitando A los ángeles A que rodeen El lugar En el que te encuentras Lo estás invitando A tu realidad Cotidiana Tú siempre estás En relación Con esos ángeles Con esos espíritus Elementales Posiblemente El foco De tu atención No esté Apuntando Hacia 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 la realidad En la cual Se dan Esas relaciones Porque el ego Te ha robado El foco Y está haciendo Uso de él ¿No? Y entonces Tú te identificas Con Con el lugar Donde ese foco El ego Está poniendo Su objetivo Cómo te identificas Con aquel Con aquello Con ese ego Que es el que está Haciendo uso De lo que no le corresponde Dice un hombre Y estarás invitando A los ángeles A que rodeen El lugar En el que te encuentras De esta manera Los ángeles Tienen presencia En tu vida cotidiana En tu realidad De cada día No es que se vayan A manifestar Formalmente Los ángeles No tienen cuerpos O no lo tienen En la medida En la que entendemos Lo que es un cuerpo En el mundo Algo que empieza Y que termina Algo que nace Y que muere Hay quien ve los ángeles Puede ser Hay quien ve Hay quien es testigo De criaturas angelicales Puede ser un acto De autosugestión Que identifica Que identifica Los ángeles Con algo Palpable Para así Poder tener Fe plena En ellos Porque el que percibe Las percepciones Siempre están En la realidad Del perceptor Por lo cual Da igual Lo que percibas Tú Estás viendo Lo que está En tu cerebro Físicamente Exactamente Como acontece Con el mundo virtual Tú te sientas Ante tu ordenador Tú escuchas Una conferencia Por ejemplo Y ese hombre O esa mujer Que está Enfrente tuya Pues no está Enfrente tuya No es real Eso es el mundo virtual ¿No? Algo que hemos inventado Para que nos ayude En la comprensión De nuestra realidad Cotidiana Di su nombre Di el nombre De Dios Y estarás invocando Estarás invitando A los ángeles A que rodeen El lugar En el que te encuentras A cantarte Según despliegan Sus alas Para mantenerte A salvo Y a protegerte De cualquier Pensamiento mundano Que quisiera Mancillar Tu santidad Los ángeles Te protegen No protegen Solamente A los niños Nos protegen A todos Cuando nosotros Permitimos Que se dé Esa protección Los ángeles Están en relación Con la música Por eso En muchas iglesias Cuando se reúnen Cantan Estar encantado Estar encantado Es estar rodeado De cánticos Encantado Rodeado de cánticos Así están los ángeles Encantados Encantados Así estamos nosotros Cuando nos rodean Los cánticos De esos ángeles La música Atrae A estas criaturas Angelicales Cuando la música Es música De verdad Claro La voz humana Hay sonidos Que conectan O que tienen Facilidad Para conectar Con Con la realidad En la cual Estas criaturas Se comunican Y en última instancia Todos somos ángeles Todos somos criaturas Angelicales Todos somos santos Todos somos El cuerpo De Cristo La iglesia De Dios Fijaos que En esta Manera de utilizar La palabra Cuerpo Aquí ya tiene Otro sentido El cuerpo De Cristo El cuerpo De bomberos El cuerpo De policía Eso alude A una realidad Que no es formal Eso alude A realidades Que no son formales Alude a un cuerpo Que no está Materializado Y no por eso Deja de ser real La iglesia La iglesia De Dios Como bien dice José Pizot La sociedad De los ángeles Y los santos Esa es la iglesia De Dios Somos ángeles Somos santos Porque somos la obra De Dios Y Dios Y Dios No crea Lo que no es santo Lo que no es eterno Lo que no es verdad Por lo tanto Eso es lo que somos Independientemente De que Lo neguemos No lo aceptemos No lo aceptemos No lo reconozcamos Independientemente De que manifestemos De que demos noticias De esa negación De esa falta De aceptación De esa falta De reconocimiento Bueno pues Os invito A que leáis Esta hermosa lesión Lógicamente No voy a leerla Íntegramente Invoco el nombre De Dios Y el mío propio Todo lo insignificante Se acalla Cuando invoco El nombre de Dios Los ídolos del mundo Ya no tienen Atractivos sobre mí No se dan Las tentaciones Ya como comentaba En alguna ocasión Dice Jesús Que si Has pecado En tu mente Ya has pecado Verdaderamente Porque solamente Pecas Solamente cometes Un error En la mente Si la tentación Está en ella Ya se ha dado El error No pasa nada Siempre podemos Corregirlo Siempre podemos Sanar Siempre podemos Limpiar Como dicen En el Hoponopono Si está la tentación Ya está el error Porque te estás Identificando Con una mente Segregada La cual quiere Ocultar algo La cual quiere Concebir deseos De integridad De plenitud Porque no se la Reconoce en sí No se reconoce La integridad La plenitud La belleza La bondad El amor El bienestar La eternidad La santidad La inocencia No se la reconoce En sí Y por lo tanto Necesitan improvisarlo En relaciones dependientes En relaciones especiales Bueno, como comentaba Los ídolos del mundo Ya no tienen atractivo Cuando invocamos Incondicionalmente El nombre de Dios Las cosas del mundo Ya no nos atraen Porque amamos a Dios Sobre todas las cosas Y eso nos permite Que reconozcamos a Dios En todas las cosas Que nos relacionemos con ella Desde el amor Desde la plenitud Desde la integridad Desde la conciencia de unidad No se nos llama A apartarnos del mundo El mundo no existe El mundo no existe Es solo una percepción errónea Por lo tanto Si la percepción es rana Es santa Si la percepción es íntegra Si la percepción es inocente Ese mundo Se nos muestra Con toda su verdad Desde la inocencia Vemos la inocencia del mundo Y justamente entonces Estamos en disposición De relacionarnos gozosamente Con todos Con todas Y con todos Entonces No solamente No se nos priva de nada Sino que se nos permite Que nos permite Estas enseñanzas Nos permite Que nos relacionemos con todo Y que lo hagamos gozosamente No nos quita nada Y nos lo da todo No nos quita nada Y nos lo da todo Todo lo insignificante Se acalla Todo lo que no tiene significado Se acalla Porque lo significativo Está en ti Y lo significativo Es esa integridad Esa plenitud Desde la cual Puedes relacionarte Gozosamente Con todo Con todas Y con todos Los pequeños sonidos Ahora son inaudibles Todas las cosas vanas De la tierra Han desaparecido El universo consiste Únicamente En el Hijo de Dios Que invoca a su Padre Y la voz de su Padre Responde En el santo nombre De su Padre La paz eterna Se encuentra En esta eterna Y serena relación En la que la comunicación Trasciende con creces Todas las palabras Y sin embargo Supera en profundidad Y altura Todo aquello Que las palabras Jamás Pudiesen comunicar Supera en profundidad Y altura Todo aquello Que las palabras Jamás Pudiesen Comunicar Queremos experimentar Hoy Esta paz En el nombre De nuestro Padre Y en su nombre Se nos concederá Bueno pues Esta es mi reflexión Personal Gracias Por vuestra atención En la próxima lección Seguiremos hablando Del nombre de Dios Porque esta lesión Siguiente Se titula El nombre de Dios Es mi herencia El nombre de Dios Es mi herencia Feliz día Un abrazo Y hasta pronto Tata Tata Más Tata 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 Más Más Tata Intra Tata Tata